Edu, bienvenido de vuelta a Paraguay. Todavía no en persona en Paraguay, pero por lo menos ya te veo en persona. Me encantaría ir a Paraguay, me chiflaría. Es un sueño que tengo, me encantaría a Paraguay. Me acuerdo que la última vez que hablamos me dijiste que querías ir por allá. ¿Ya viajaste igual después de esta cuarentena que tuvimos? Sí, estuve en República Dominicana hace un año y pico, pero no en Paraguay, me gustaría mucho. Y he estado en Suiza, sí, he estado en sitios. Pero bueno, en México otra vez, estoy pensando en hace un año, un año he empezado. Pero no he llegado a Paraguay, me encantaría. ¿Qué estuviste haciendo en México? Nada, de vacaciones. Estuve allí rodando una serie, no sé si te acuerdas. Me acuerdo de esa de la que habíamos hablado. Efectivamente, estuve allí haciendo La Casa de las Flores y me enamoró tanto el país que el año pasado decidí volver a hacer una road trip por la jungla con el jeep de un amigo. Y fue increíble, es un país maravilloso. ¿Te encontraste con alguno de tus compañeros de la serie? Manolo creo que está, de hecho, más viviendo acá. Manolo está en España, creo. Bueno, estuve más bien por la zona de la jungla y de las playas. Entonces, bueno, fui a ver amigos, actores que tengo allí y a pasar con este amigo, esta road trip que te digo. Se llama Tito. Tito, si ves esta entrevista, Jorge Lainez, un saludo. Esperamos que la próxima road trip les lleve a Paraguay. Oye, pues fue un pepino la road trip, muy divertido. Me encantaría ir a Paraguay, de verdad, en serio. Bueno, hablamos y te llevo por los lugares más lindos de Paraguay. Contame qué tal la experiencia de este partido. Es increíble, es un estadio espectacular. Yo soy muy madridista, pero me encanta el Atleti, me encantan los valores que da. Tengo muchísimo respeto y siempre que no juegue contra el Madrid, creo que gane el Atleti. No, no es por decir, nunca diría esto del Barcelona, por ejemplo. Les toco respeto, pero no me encanta que gane, honestamente te lo digo. Entonces, pero el Atleti mola. Entonces, nada, muy contento y sobre todo haber podido contribuir con el tema de Ucrania, ¿sabes? Eso me parece súper importante. Eso sobre todo que todavía no estamos hablando. Estamos hablando mucho de las estrellas, de compartir, pero sobre todo eso, ¿verdad? Que estamos tan cerca. Yo tengo el tema de las estrellas. Yo yo cumplí un sueño porque tenía a mis padres en la grada de un campo de primera división mientras yo jugaba. Y eso, para mí, eran las dos estrellas más tochas del campo. ¿Están ahí? Sí. ¡Ay, qué lindo! Están ahí en las gradas y para mí es lo más grande que puedo ver. Así que, te lo digo en serio, honestamente. Por supuesto, con el resto es genial e increíble, pero haberles podido tener cerca, para mí es lo mejor del mundo. ¿Y vas a estar también en las próximas actividades de los platinos? ¿Perdona, en las demás actividades? En estas actividades que tenemos, el yanque, la gala. Claro, claro, estaré en la gala y feliz de poder participar. ¿Te toca entregar algún premio? No, creo que no. Creo que no, al menos de momento. Si surge, pues lo entrego. ¿Cómo vas a estar ahí también? ¿Viste alguna de las películas? Si surge, me encantaría hacerlo. ¿Cómo hablar con Rafa? Habla con Rafa, habla con Rafa. ¿Con Silvia, con Antonio? Sí, sí, aunque sea sonido. No, 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 perdón por lo de sonido. Ahí está Silvia, con Silvia podemos hablar. Sí, yo feliz, feliz. Me encantaría. Bueno, ¿en qué proyectos estás ahora? No puedo contar, me contesto todo. Bueno. Pero no puedo decir nada. Estoy a punto de empezar en uno, ya lo estamos ensayando y demás. Y estoy feliz de la vida porque es un reto enorme. ¿Pero es cine, es serie, teatro? ¿Es televisión? Es televisión, pero no te puedo contar nada. En cuanto salga en la prensa te vas a enterar porque es algo muy sonado. Pero eso acaba en España. Es en España. Y no se ha frutado porque no te puedo decir nada. No te puedo decir nada. Pero nada, estoy feliz, muy contento. Un gustazo. A todos los niveles de mi vida, o sea que muy contento. Se te ve, se te ve feliz. Gracias Edu, saludos a Paraguay. Y de verdad, de verdad que tenés que ir a Paraguay. Hablamos con Ruth también para que te organice ahí algo. Es que me encanta tu energía y lo buen profesional que eres. Siempre me ha encantado, de verdad. Muchas gracias. Ya tuvimos aquella entrevista por Instagram y ha sido un placer. Ah, y último. Bueno, que me habías dicho que eras muy amigo de Miguel Ángel Muñoz y él va a estar conduciendo. Claro, la gala, cien días con la tata. Ojalá sea el milagro y se lo den. Además de que lo presenta. Me toca presentar ese premio. ¿Ah, sí? Mejor documental. Pues oye, ojalá, ojalá se lo den porque cien días con la tata es muy necesario. Viste, verdad, verdad. La he visto varias veces, tanto yendo como público como en pases privados y me ha encantado. Es súper emocional, acabas llorando. Sí, de verdad. Y aparte también conocés más a Miguel Ángel, que bueno, vos lo conoces como colega, pero ahí lo conoces más como humano, con sus miedos, con todo. Totalmente, y me parece que es una relación de amor distinta a la que nos han contado siempre, entre una señora mayor y un chico muy joven. Y es preciosa. Bueno, un placer, de verdad. Nos vemos el domingo en la gala. Perfecto, encantado.